¡Hello, hello! ¿Cómo están el día de hoy? Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo este maquillaje tradicional navideño de toda la vida con labios rojos pero como yo no quería dejarlo tan básico porque la verdad este es un maquillaje bastante sencillo y que hemos visto miles de tutoriales toda la vida les voy a estar mostrando también mi top 5 de labiales rojos favoritos muchos de ellos, la mayoría son colombianos y se consiguen súper fácil y a muy buen precio y les voy a estar contando a quién les recomiendo más cada uno según sus preferencias, necesidades y las diferencias en las tonalidades de rojo así que sin más preámbulo, comencemos con este video empecemos con este maquillaje yo ya tengo la base y las cejas hechas si ustedes quieren ver cómo me lo hago yo, qué productos utilizo les voy a dejar dos videos en la cajita de descripción también les voy a dejar por aquí realmente utilicen la base que a ustedes más les guste con la que se sientan más cómodas y las cejas también háganselas como ustedes deseen vamos a empezar directamente con el rubor porque aquí sí hay un tip que les quiero dar para este maquillaje navideño y es que si vamos a utilizar labios rojos es mejor utilizar un rubor que sea más bien clarito un rubor que sea, no clarito sino de un tono no tan vibrante no tan rosado, no tan naranja yo tengo este de Sammy que es el Peach Rose o Rose Peach, Rose Peach y me voy a aplicar bastante poquito es mejor agregar más cuando ya tengamos el labial que quedar de pronto muy payasitos desde el principio porque eso a veces veo que nos pasa mucho a mí también me ha pasado que me pongo un montón de rubor y con el labial rojo como que todo se intensifica y queda siendo too, 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 too much lo voy a dejar así por ahora y si siento más tarde que ya tenga el labial que necesito más me aplico más y voy a aplicarme también iluminador hoy voy a utilizar este de Amy que es uno de mis favoritos en el tono Chili que es el tono más oscurito voy a tomar poquito porque este iluminador es súper potente entonces toca sacudir bien la brocha y quiero una piel bastante jugosita a mí me gusta mucho tener la piel como bastante natural cuando tengo labios rojos pero que se vea bastante iluminada porque siento que le da ese toque como bronce divino vean este iluminador cuando yo les diga que es potente es el iluminador más potente que tengo pero es hermoso es demasiado demasiado reflectivo y es muy económico esto cuesta como $25,000 pesos y trae los dos tonos y el tono más clarito me gusta utilizarlo en los ojos con este iluminador también voy a iluminar un poquito el arco de cupido aquí me gusta tenerlo iluminado sobre todo cuando tengo labio rojo voy a hacerlo así como un poquito ahí se ve un montón pero con el dedito como que me gusta difuminarlo y para integrar más el iluminador al rostro porque este es bien potente voy a pasar por encima con la esponjita con la que me aplico mi corrector o mi base y esto lo va a integrar mucho más con la piel si ustedes tienen un iluminador que de pronto piensan que no es tan potente también pueden intentar primero fijársela o ponerse agua de rosas dejarlo un minutico que se asiente y luego si pone el iluminador y van a ver que se pone muchísimo más reflectivo pero a mí así ya me gusta siento que ya es bastante vamos a pasar a los ojos a las sombras y esto ya es de gusto personal como todo en el maquillaje pero mi look favorito con labios rojos siempre serán ojos muy desnudos que tengan maquillaje pero la verdad muy poco porque siento que no me gusta competir mis ojos con mis labios si ustedes se hacen un look más fuerte no va a pasar nada no es que se vaya a ver mal solo que se van a ver como un poco más maquilladas en cambio si se dejan los ojos más suaves lo que va a llamar la atención va a ser el labial únicamente entonces voy a utilizar esta paleta que es la Blue Hawaiian la nueva que sacó Sammy si quieren ver la reseña cuando probé esta paleta que opino y todo se las dejo por aquí y bueno de esta paleta me gusta mucho porque tiene tonos que me parecen muy navideños es muy bonita y voy a tomar este tono que es como un cafecito tan lejos que está ella voy a tomar este cafecito que es un tono de transición perfecto y súper suave y me lo voy a poner por todo el ojo o sea no voy a tener demasiado cuidado con él simplemente como que voy a hacer un barrido de este tono por todo mi ojo después el toque se lo voy a dar con este tono de acá que se llama Onolulu pero solo lo voy a tocar o sea no me lo voy a poner tan concentrado sino que ya van a ver como voy a tomar solo el brillito lo que yo voy a hacer con esta sombra es que en vez de hacer este movimiento en donde compactamos toda la sombra y mucha intensidad de color voy a dar toquecitos como toquecito 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 y eso me va a dejar solamente glitter y aún así vean que esta sombra es súper pigmentada no es como que no se vaya a ver el color pero ya les voy a mostrar es que tengo que mostrarles como con un flash como se va a ver esto de increíble y luego con la misma brocha lo difumino porque no quiero que quede tan concentradísimo nos queda un brillo muy sutil ya les muestro con el celular realmente como se ve como en la luz porque obviamente con la cámara se pierde un poquito ese brillo y voy a tomar el de al ladito que también es un tono clarito pero con un subtono más doradito y lo único que voy a hacer con este es que me lo voy a enfocar en el lagrimal un poquito más con una brocha de lápiz pero un poquito más gordita voy a tomar el tono de arriba que se llama some kiss no lo están viendo este de aquí y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar súper ligerito por la parte de abajo para darle un poquito más de de profundidad a esta zona y que cuando pongamos la pestañina también como que se vea no se vea esto aquí todo desnudo y con eso ya me parece que es suficiente sombra lo único que le voy a agregar es que con un pincelito minúsculo chiquitito de hacerse delineados voy a hacer una mezcla de los tonos más oscuros de la paleta que son este café y este negro voy a tomar poquitito de cada uno lo sacudo súper bien y me voy a hacer una especie de mini delineado y para finalizar los ojos solamente nos vamos a poner nuestra pestañina favorita o nuestras pestañas postizas favoritas yo estoy utilizando esta que es la Lash Princess de Essence y así nos queda el look de ojos les voy a insertar una imagen con otra luz para que vean el brillo tan hermoso que tiene esa sombra pero como pueden ver es un look súper natural súper sencillo prácticamente cualquier sombra brillante pestañina y ya está así que ahora sí vamos a comenzar con el top 5 de labiales rojos les voy a estar mostrando cómo quedan aplicados mis favoritos 4 de esos son colombianos así que son súper fáciles de encontrar y son muy económicos así que empecemos lo primero que les voy a recomendar para utilizar labios rojos es que hidraten muy bien sus labios si necesitan incluso háganle desfoliación porque con los labios rojos cualquier cosa se nota entonces yo lo que hago es que mientras me hago el maquillaje todo el tiempo tengo hidratante para que estén bien bien hidratados valga la redundancia al momento de llegar al labial segunda recomendación delineense los labios pueden hacerlo con un lápiz o incluso con el mismo labial y una brochita pequeña yo no voy a hacer eso hoy me voy a saltar ese paso porque como va a estar quite y ponga quite y ponga pues no vale realmente la pena pero sí les recomiendo que lo hagan si lo quieren usar todo el día en toda su cena o en todo su evento el primero que les voy a mostrar es este de Sammy este hace parte de la última colección de lip pencil que son como los labialcitos retráctiles este tiene una ventaja y es que al ser en lápiz es mucho más fácil de aplicar pero de igual forma siempre les digo que es mejor uno delinearse dos labios es más sencillo ya les voy a mostrar este tono que se llama cherry pie es el número 7 este es el primero de mis labiales rojo favoritos o sea amo el tono me parece que es un rojo súper vibrante algo que tenemos que saber con los labiales rojos es que por lo general ellos traen subtonos subtonos cálidos o subtonos fríos hay labiales rojos que tiran más hacia el naranja ya les voy a mostrar la diferencia con otro que también tengo que es más naranjado y hay labiales que tiran más como hacia el azul los labiales que tiran como hacia el azul no es que tengan un tono azul en ellos que uno pueda percibir pero son como ese rojo vivo sangre que es el rojo perfecto a mí me parece que este es muy cercano a esto es súper económico estos cuestan como 12 mil pesos y estos son muy buena opción para aquellas que prefieren un labial más cómodo este al ser en barra y al ser cremoso es un labial bastante bastante cómodo cuando se seca él se seca completamente mate y transfiere menos pero si transfiere no es como a prueba de todo no lo vas a ver en ningún vaso si lo vas a ver probablemente pero a cambio de eso te da mucha comodidad en los labios se siente súper cómodo y es un labial perdonen la aplicación yo les dije que no van a ser perfectas pero es un labial que digamos si tienes los labios muy secos es uno como que perdona un poquito esos pequeños pellejitos que podamos tener porque es cremoso cambio el labial que sea completamente mate probablemente vamos a ver mucho más estos pequeños defectos porque son mucho más secos entonces este es súper recomendado me parece que es muy lindo es un rojo elegante divino perfecto y muy cómodo eso sí tengan en cuenta que se lo van a tener que retocar este no es el más a prueba de todo me voy a ir haciendo como los swatches de los labiales en la mano para que podamos comparar todos los tonos al final y yo les puedo decir como cuáles son los favoritos que tengo en tono así que este es el número uno voy a seguir con otro labial que también es de Sammy en este top este es de los líquidos es el tono red velvet y voy a aplicarme este para poder decirles de una vez la diferencia entre uno cremoso como el anterior que me apliqué y este que es uno de los líquidos este es el segundo rojo el tono red velvet a diferencia del primero este tiene un subtono un poco más rosa no es tan rojo 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 como el anterior es un poco más vibrante de igual forma me gusta pero yo suelo preferir más tonos como el primero que son rojo me siento muy chistoso hablando como de tonalidades de rojo porque siento que para mucha gente todos son los mismos pero la verdad es que no son diferentes y en cuanto a la fórmula estos labiales sí son mucho más resistentes son completamente mate se secan y duran bastante este no carería que es el que tengo más a prueba de todo ya les voy a mostrar cuál es pero la verdad es que sí dura bastante tiempo aplicado es muy bonito y siento que también se le vería muy bien a alguien que tenga un tono de piel bastante claro y un subtono más rosado si ustedes son de las que se ponen súper rosaditas cuando les da pena o se queman este puede ser un buen rojo para ustedes si tienen piel morena igual o sea a mí me parece que no se ve mal pero sí me gusta más el subtono del otro aquí tengo los dos como swatchesitos para que vean como la pequeña diferencia en tonalidad pero más que la tonalidad la diferencia de estos dos está en la fórmula por ejemplo este no sale nada o sea él es a prueba de correrse de transferirse de todo entonces es una buena opción si ustedes no se quieren preocupar por él en toda la noche yo no podría hacer un top de labiales sin los labiales de Ame o sea los labiales de Ame para mí tienen una de las mejores fórmulas colombianas son muy cómodos son mate pero son muy cómodos es como una mezcla perfecta entre un labial que es más cremoso y un labial que es muy mate y dura mucho este específicamente es el tono Scarlet que es el tono 01 de ellos y este es uno de esos rojos que es un poco más anaranjado no tan rojo 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 así que les voy a mostrar cómo queda aplicado este rojo no sé si tiene algún sentido lo que voy a decir pero a mí me parece que es como más tropical por alguna razón y es porque siento que es más rojo naranja que rojo rojo es muy bonito me parece que es un color que queda divino con un outfit todo de blanco como que se me hace fresco se me hace un rojo que es fresco pero es un rojo que para mucha gente es un poco complicado utilizar porque por su tonalidad un poco más naranja les da un poco de miedo pero a mí me parece divino es de mis favoritos obviamente todos estos cinco que les estoy mostrando son de mis favoritos ninguno más que otro bueno de pronto hay uno que es más que otro pero la verdad todos los uso y todos me encantan sobre todo cuando no usábamos tapabocas a mí me encanta el labial rojo ahora es un poco más difícil por el tapabocas pero en navidad la verdad pues todos usamos que mostrar en la sala entonces pues uno se puede poner rey dejo labial rojo aquí está la comparación con los dos anteriores este es cherry pop el cremoso este es red velvet líquido de Sammy y este es scarlet el que estoy usando en este momento de Amy vamos a seguir con el que debo decir que es mi rojo favorito de todos los tiempos de todos los que tengo el que más me gusta es de color pop y es el tono ambush creo que se dice esto es el tono ambush le vamos a decir así así se escribe y es hermoso este no es de los ultramate los ultramate de color pop tienen fama de ser los labiales más secantes de la vida estos son los que son velvet no mentira no son velvet se llaman ultra satin lip y este rojo me encanta porque el tono es el que más prefiero en mis labios y es demasiado cómodo así que se los voy a mostrar y les voy a decir cuál es su única desventaja así queda este labial perdonen la aplicación una vez más ya el labial 4 ya ni sé lo que estoy haciendo pero este rojo dios mío o sea es que lo veo en la cámara y me parece que es absolutamente perfecto hermoso me gusta mucho la tonalidad que tiene es muy fría es más tirando a frío que a cálido y es un rojo perfecto en cuanto a la fórmula es muy cómodo pero es de esos que se demora bastante tiempo en secarse él no es de esos que no se va a transferir de hecho si se transfiere dura mucho en los labios no se va quitando de forma fea pero si hay que tener cuidado con él y eso es lo único malo la verdad a mí nunca me importa yo siempre me sacrifico por él porque me parece que es el rojo perfecto me encanta es divino lo recomiendo 100% es un tono divino y además por el acabado satinado él tiene como cierto brillo ven o sea eso solo el labial yo no le puse brillo ni nada se va secando pero la verdad siempre deja como un acabado más satinado no tan mate que es lo que yo prefiero aquí está la comparación con mis otros rojos no sé si aquí con la luz se alcancé a ver la diferencia pero sobre todo como el con el de al lado este que es más naranja se nota que este es más rojo y por eso lo prefiero este es este es mi favorito que puedo decir y ahora vamos a ir con un rojo que siento que es el que en mi perspectiva personal el que más me dura el que es a prueba de todo el que les recomiendo si no quieren volver nunca más a pensar en ese labial ya me duelen los labios de probarme saben como las amo bueno el último que les voy a recomendar y el que para mí tiene el mayor factor de durabilidad de todos estos labiales es este de la marca Kohl que es en el tono Jazz este tono es rojo pero con un subtono como un poco más terracota más cafecito es un tono hermoso pero lo que más me impresiona de él y la razón por la que está en este top es porque dura demasiado y no se siente como nada este es el que literal no se siente como si uno estuviera usando el labial pero no se quita con nada lo amo tiene demasiada demasiada duración y el tono es hermoso este es Jazz de Kohl es un tono también hermoso como todos los rojos que hemos visto hoy pero como les decía este es el que más dura y el que menos siento este tampoco se transfiere y es un rojo muy muy bonito son súper económicos y aquí les muestro todos los rojos del día estos son mis cinco favoritos la verdad es que todos los amo y todos los recomiendo si no, no estarían en este top ya de pronto va más allá a sus preferencias de si prefieren que sea más cómodo o que dure más o que sea un rojo más vibrante o más naranja pero todos son súper lindos y todos me encantan y hacen un look perfecto para esta Navidad la verdad es que los labios rojos nunca pasarán de moda en Navidad son un look clásico de toda la vida y no solo en Navidad en cualquier evento siento que se ve demasiado elegante son muy bonitos y es un maquillaje perfecto para mí este es uno de esos maquillajes que es divino y a casi todo el mundo le sienta bien yo sé que los labios rojos a muchas personas les intimidan y como que al inicio uno siempre se siente raro y como un payaso con labial rojo pero créanme que eso es algo que se pasa y luego uno se siente súper empoderada regia en labial rojo así que espero que les haya gustado mucho este video muchas gracias por ver hasta acá y recuerden que hay videos nuevos todos los jueves y todos los domingos así que suscríbanse y si les gustó este video y llegaron hasta aquí comenten la boca roja para yo estar dándoles corazoncito en los comentarios las quiero mucho y nos vemos a la próxima bye me duelen los labios ese ya me quemó el pintadísimo pero vea eso tan regio que queda ay eso en Navidad se vería divino ahora sí chao bye chau ¡Gracias!